Bien, son las 12.12. Voy a ponerles en orden porque ustedes deben tener acumulada información y vamos a ir por partes. Primero, las manifestaciones que hemos visto estos días es una manifestación por hambre. Hambre y por la devaluación de la moneda. Los salarios que son insuficientes, maestro, enfermera, etc. Responsabilidad total y absolutamente de Miraflores. Por su parte, ¿cuál es la respuesta de Miraflores? Deja a un lado las aspiraciones, las solicitudes del pueblo y dice que nos devuelvan los 3 mil millones, que nos devuelvan los 3 mil millones, que es un dinero capital de Venezuela que está retenido en el exterior. Ok, ¿qué le responde el representante de las conversaciones en México, Gerardo Blay? Les acaba de decir, eso está colocado, no se los podemos entregar, pues si se los entregamos, vuelve a pasar lo que pasó. Recuérdese el país que se le entregó a Chávez. Recuérdese el país, los ingresos extraordinarios que tuvo por el petróleo. Recuérdese todos los beneficios. Y si se acuerdan del pito, ¡pa afuera! ¡Fui! ¡Pa afuera! ¡Fui! La industria la volvieron molleja. Acabaron con la industria. Y de eso es que vive Venezuela. Entonces, no confundas la gimnasia con la magnesia. Responsable de empezar a dar un paso hacia adelante en el barranco fue Chávez. Y por supuesto, Cabello, Rodríguez y Maduro se zambullaron en la piscina sin agua. Se fueron contra el suelo. De ahí en adelante, como el tango, cuesta abajo en la rodada. Entonces, usted me va a hacer responsable a la oposición del manejo del dinero. ¿Cuál dinero? Los únicos responsables del manejo del dinero es Miraflores. Los únicos responsables del pago insuficiente a enfermeras, maestros y pare usted de contar. Es Miraflores. Y Miraflores, ¿cuál excusa va a sacar los 3 mil millones de dólares? No, maestro. ¿Cuántos años tienes en el poder? ¿Cuánto dinero recibiste y cómo lo votaste? Aquí vienen bolichicos, construcciones, casas en el exterior, piscinas, aviones y pares de contar. Ahí es donde se puede venir. ¿Quién tiene que responder? Miraflores y todos a su alrededor. ¿Cómo está respondiendo? Con amenaza. Ahí me voy a ir a un segundo elemento que se habló en el programa de Miguel Ángel, que es muy importante, que es la acción que hay ante la Corte Penal Internacional, donde está una serie de personas, inclusive la que estaba de invitada hoy, la doctora Suju con Miguel Ángel. Son instancias internacionales, pero a la larga va a tener que responder. Esa es la situación que está planteada en Venezuela. No hay excusa. Se ha dicho elección como salida. Perfecto. Los sectores de oposición han dicho nos vamos a elecciones. Ah, pero con un Consejo Nacional Electoral como debe ser. No un Consejo Nacional que lo maneje Jorge Rodríguez. Dos. Los venezolanos que están en el exterior, mayores de edad, deberían votar. Tres. Observación internacional para cómo se manejen las elecciones. Es la forma correcta de resolver un conflicto en la sociedad. Ayer les conversaba que siento que deben venir países de afuera a ser testigos y ayudar a las dos partes en conflicto. Esa es la situación, mi querido amigo. No se confundan. Esa es la situación. Y las responsabilidades están claras. De seguir como vamos, seguimos en caída libra y matándonos los unos a los otros. Breve pausa y arranco el programa como debe ser. Listo. 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 Gracias.